Oye, hace poco alguien aquí le preguntó al negro que si le hubiera gustado un rival de plata para su aniversario y él dijo, yo hubiera preferido luchar contra talis, pero pues eso no se puede, que realmente merezca su picardía. A mí me hubiera gustado también, yo siempre como lo he dicho es mi luchador favorito, no porque sea mi esposo, o sea, por muchos aspectos, a lo mejor no será volador, no es, pero hay muchas cosas que me gustan, que siempre me gustaron de él y es sobre todo la conexión que tiene con el público, eso es, yo creo que no lo tenemos todos los luchadores por muchas cosas que hagamos, son los años los que te lo dan y el público te recompensa de esta manera, a mí me hubiera encantado, es mi sueño, o sea, también luchar contra él, o sea, imagínate que un maestro me enseñe, pues a luchar, que más que mi esposo. En tu opinión, ¿qué le ha dejado el Negro Casas a la lucha? ¿En qué le ha dejado la lucha al negro? Le ha dado muchas cosas, el Negro Casas ha sido un hombre entregado, todavía es muy entregado, es muy buen compañero, muy buen amigo, dentro de la lucha libre ha dejado sangre, ha dejado su llora, a veces no ha estado con nosotros en momentos importantes, pero bueno, yo creo que él nació para luchar y que esa es la recompensa de estos 40 años que, pues, él que tenía que darle a la lucha libre. Dalis, 25 años al lado del Negro Casas, ¿qué experiencias has pasado con él? ¿Qué palabras le puedes dedicar esta noche a tu esposa? Pues sí, son 25 años ya, me conoce desde que yo era una niña, Negro Casas me conoce desde que tengo 10 años, y desde ese momento, pues, me enamoré de él, tenemos 25 años de casada, entonces, a lo mejor no tengo los 40 años con él de lucha, pero creo que ha sido suficiente lo que ha resultado con él, lo mejor del Negro Casas. Y, pues, ¿qué le digo? Que siempre voy a estar al lado de él, siempre lo voy a apoyar, y que vamos con otros 25 años. Es lo más complicado de ser la esposa del Negro Casas. Así es, al principio, para Dalis como luchadora, pues, como todos lo saben, fue difícil, pero, bueno, este, fue un reto, fue, este, algo que yo dije, no me puedo comparar con uno de carrera después de 40 años, pero tengo que echarle muchas ganas, y es mi apoyo, es mi apoyo, y es mi gran, este, pareja, mi persona favorita, o sea, ¿qué te puedo decir? ¡Suscríbete al canal!